Como venimos diciendo, los presupuestos generales que presenta el Gobierno son unos presupuestos que no sirven para distribuir los beneficios del crecimiento en un momento en que la economía está creciendo a ritmos importantes desde los últimos años. Nosotros creemos que hace falta que estos beneficios se repartan y para eso hacen falta unos presupuestos que cierren la brecha social generada durante los años de la crisis y que a la vez aprovechen el impulso de ese crecimiento para modernizar el crecimiento, para modernizar el modelo productivo. Estos presupuestos, como decíamos, no sirven para ello y ya lo demostramos y ya lo comentamos en la enmienda a la totalidad que debatimos en los últimos días. Estos presupuestos consolidan los recortes producidos durante la crisis y apuntalan una España low cost, que es el proyecto económico que tienen el Partido Popular y Ciudadanos para este país. Durante la negociación de estos días entre el Gobierno y los partidos que van a apoyar los presupuestos, vimos cómo realmente sí que puede haber ingresos para financiar medidas adicionales como este pacto al que llegaron con el PNV para subir las pensiones según el IPC en este año. Nosotros creemos que esto es un logro que han conseguido los pensionistas en la calle, pero bueno, al igual que también han manifestado algunas asociaciones de pensionistas, es insuficiente porque no garantiza que se vayan a seguir incrementando con el IPC durante todos los años. Nosotros creemos que hay que derogar las reformas de las pensiones del Partido Popular y del Partido Socialista. Bueno, como ya demostramos en la enmienda a la totalidad, es posible financiar unos presupuestos alternativos que nos lleven en materia de ingresos y de gastos más cerca de la media europea en lugar de más lejos, que es el proyecto que llevan a cabo el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, pues hoy aquí presentamos las enmiendas parciales a estos presupuestos generales del Estado, un total de 2.100 enmiendas por un valor total de 24.500 millones de euros en correspondencia con los presupuestos alternativos que ya hemos presentado. Son unas enmiendas que llevan también asociadas unas enmiendas de ingresos que permiten financiar todas estas políticas alternativas. No ha sido fácil, desde luego, presentar todas estas enmiendas porque el Gobierno ha hecho todo lo posible por impedir que los partidos de oposición presentemos enmiendas este año a los presupuestos al eliminar la sección 31 por primera vez en la historia de los debates presupuestarios, pero bueno, aún así lo hemos conseguido y aquí tenemos estas 2.100 enmiendas. Presentamos multitud de enmiendas, pero queríamos destacar aquellas que sirven para desgranar la alternativa presupuestaria que ya expusimos en el debate de la totalidad. Presentamos una enmienda para equiparar con el IPC, para revalorizar con el IPC las pensiones y a la vez elevar las pensiones mínimas para que salgan del umbral de la pobreza, algo que no permiten los presupuestos que ha presentado el PP. Además, presentamos una enmienda para poner en marcha el plan de renta garantizada para que no haya nadie que tenga ingresos por debajo del umbral de la pobreza en este país, que no haya ninguna familia pobre en este país. Presentamos una serie de medidas también que creemos que son muy importantes, más en un día como hoy, para garantizar un crecimiento morado, que llamamos, para acabar con la brecha de género, una medida, por ejemplo, para incrementar la dotación al plan de erradicación de violencias machistas, que así le denominamos, por un total de 1.050 millones de euros, lo cual contrasta con esos 80 millones ínfimos que vienen en los presupuestos del Gobierno, que ni siquiera cumplen con el pacto de Estado que fue aprobado aquí en el Congreso. Presentamos también una medida para dotar de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles por el 100% del salario. Presentamos también una medida para garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y, además, presentamos también medidas para modernizar el crecimiento económico y el modelo productivo de nuestro país, un plan de rescate a la ciencia y de apoyo al IMAX de Masí y de la digitalización de la economía y también un plan de transición energética para impulsar un crecimiento verde en nuestro país. Como os decía, en total, 2.100 enmiendas por 24.500 millones de euros con una enmienda de ingresos asociada que creemos que puede servir para cambiar la orientación de la política económica de este país y que creemos también que los partidos que dan apoyo a los presupuestos del Gobierno van a tener muy difícil de rechazar sin entrar en contradicciones porque muchas de ellas se incluyen también en su programa. Además, esperamos que el diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, que se presentó en las listas con el Partido Socialista, actúe en correspondencia y no avale otra vez estos presupuestos generales del Partido Popular que van en discordancia absoluta con el programa con el que se presentó a las elecciones y esperamos que pueda apoyar y que apoye algunas de las enmiendas que presentamos hoy aquí.